¡Hola Guzmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hola Elizabeth! ¿Toda desgañadera? Pues el día de hoy traemos aquí, miren, a nada más y nada menos que Vladimir Chutinsky de Chutimilco. Y el día de hoy lo vamos a llevar al parque, ¿verdad? ¿Ya es la primera vez que lo sacamos al parque? ¡Sí! ¿Estás emocionado por ir al parque, Chuty? ¡Sí! ¡Estoy bien emocionado! Ya están viendo todo allá afuera. Pues es la primera vez que lo llevamos al parque, vamos a ver su reacción, vamos a ver si sale corriendo, si se espanta con otras personas o con otros perros. Pero antes de eso, ¿qué creen? ¿Qué creen? Lo vamos a llevar al veterinario. ¡Chuty! ¡Le vamos a llevar al veterinario! ¡No, por favor! ¡No me lleven al veterinario! Sí, le vamos a llevar al veterinario porque te tienen que espatalizar. Sí, bueno, sí me tienen que sacar los patalizos. Los patalizos. Y la panza. ¿Sí? Bueno, ahorita de los mancitos vamos a ir al veterinario, vamos a dejar a Chuty ahí para que los patalicen y todo eso, a ver si nos dejan grabar para que vean los mancitos cómo se portan. ¿No te va a dar vergüenza como el otro día, Chuty? No, yo creo que ya no me va a dar vergüenza. Bueno, pues ahorita vamos a ver si el veterinario nos deja grabarte para ver cómo te pones de loco. Y ya después de ahí nos vamos a ir al parque. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Dieres adiós. Adiós, Gumbensito. Mira, Chuty, ¿ya viste qué dice ahí? Ay, ya vi que es el veterinario. Clínica veterinaria. ¿Estás listo? Sí, ya voy a que me les patalicen. Y ahí ya se empezó a locar, ya se empezó a locar. Gumbensito, es que Chuty se pone muy nervioso cuando traemos al veterinario. Luego no deja que lo revisen porque se pone muy, muy nervioso. ¿Verdad que es el Chuty? Sí, es que me da mi herido, pero a ver si ahorita es más tranquilito. Vamos a ir a decirle al doctor a ver si nos deja grabar. Chuty quedó traumado para toda la vida. ¿Quedó traumado? Chuty, cámate. Es para que vean cómo se pone el loco, ¿eh? No se deja. Sí, cada vez que lo traemos al veterinario, así, siempre. ¿Verdad que es el Chuty? Ay, Chuty. Y miren, Gumbensitos, esta es la pastilla que Chuty se debió de haber comido ahí en el veterinario. Estamos aquí afuera, ya lo revisaron. Nos dijeron que pesa 7 kilos, está bien gordo ya. ¿Y qué creen, Gumbensitos? ¿Qué? Nos dijeron que Chuty ya puede tener hijos. Ya puede tener una cosa y tener sus hijos. Sí, eso va a poder cruzar. Ajá, ya lo podemos cruzar. ¿Les gustaría ver los hijos de Chuty? Sí. Un día vamos a buscar a ver si lo podemos cruzar para ver tus hijos. ¿Tú sí quieres tener hijos de Chuty? Sí, yo quiero tener unos hijitos y una novia. ¿Cómo cuántos hijos te gustaría tener Chuty? Como 8. 8 hijos, no manches. ¿Y cómo vas a hacer para mantenerlos? Pues, por eso están los gumbensitos. Voy a trabajar, ¿eh? Voy a trabajar mucho de los videos. Ok. Pues bueno, al rato le vamos a dar esta pastilla. Ahorita vamos a ir al parque para ver su reacción. Acuérdense que tenemos que ir al parque. Pero antes de eso vamos a pasar a que lavan el carro porque está todo lleno de pelos de Chuty. Miren, todo lo deja lleno de pelos este perrito. Señor, ya no es niño, es señor Chuty. Ajá, porque ya también tiene que comer croquetas de adulto porque ya no es un bebé, ya es un adulto Chuty. Sí, ya es un señor, miren, nosotros pensamos que era niño, ¿verdad? Sí, cuando decían, hay que, ya lo pueden, cuando decían, es que falta mucho para que lo puedan cruzar. Pensaba que cuando se cruzan, cruzaban la calle así. Bueno, pues, Guzmancitos, vamos a llevar el carro a lavar y de ahí nos vamos a ir al parque caminando para ver la reacción de Chuty, ¿ok? Sí, ahorita nos vemos. Adiós. Adiós. Guzmancitos, ya estamos aquí en el parque. Aquí tenemos a Chuty Milko, acabamos de dejar el carro, vamos a que lo lavaran. Y aquí está Chuty. ¿Qué es lo primero que quieres hacer, Chuty? ¿Quieres que te soltemos? Sí, quiero correr por el parque. Ok, pues no sé, a ver, ¿qué? ¿Lo soltamos? Sí. Poquito, poquito, pero, a ver, lo vamos a soltar, pero pónganse listos, ¿eh? Para que si se va... Pero con todo y tú esta, para que... Ajá, sí, con todo y eso, por si se va muy lejos, lo alcancemos a agarrar. Ok, a la detrás lo soltamos. Una. Una. Dos, tres. Tres. Sí, ya lo soltaron. A ver qué es. Todavía no se da cuenta que está suelto. No, 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 corren. Déjalo solito. De acuerdo. ¿No se da cuenta que está suelto? Piensa que lo están agarrando. Ajá, piensa que lo están agarrando. A ver, háblele. Háblele. Sí, ven. A ver, córrenle, córrenle. Ya, ya, ya. Ya se dio cuenta. Ya, ya, ya. Córrele, córrele, Chuty. Eres libre. Déjalo, pues que corran Córrele, córrele para que nos persiga No, ya se fue Ya se fue Lo van a atropellar Estás espantada, mamá Sí, es que me la miedo que se vaya a la carretera Va a ser a la carretera, Guzmancitos Va a la carretera, Guzmancitos Se fue hasta la carretera, niños Pero ya lo agarraron ¿Lo has espantado, mamá? Sí, porque se va y está mero la avenida ahí Sí, pero ahí ya lo traen Sí lo alcanzaron a agarrar No, ya no hay que soltarlo Yo diría que pueden correr mejor con él, ¿no? Sí, mejor Que corran así con su bracito Es la primera vez que corro, mamá, Guzmancitos Sí, después de muchos meses he corrido Bueno, Guzmancitos, pues ya vimos que Chuty No está listo para que lo soltemos en el parque Porque pues ya vieron ¿Qué tal si se vio de la carretera y lo atropellen? Ay, no Perrito ¿Sí puedes pasar, Elisa? Sí A ver A ver quién puede pasar Quien pase le voy a dar ¿Cuánto le damos, mamá? 50 mil pesos Al que se pase le vamos a dar 50 pesos Al que se pase, ¿está bien? A ver, espérame Mientras vamos a dejar a Chuty que descanse Porque anda bien loquito Todavía anda desesperado Chuty Milco Vamos a hacer unos retos con los mamacitos aquí ¿Quién crees que va a ganar, Elisa? ¿Crees que tú puedas pasar? No A ver, pues inténtalo Es más, a ver, son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez escalones Quien pase cada escaloncito, cada tubo, van a ser 10 pesos Como ven Si tú avanzas un tubo, van a ser 10 pesos Si avanzas tres tubos, van a ser 30 pesos ¿Está bien? A la de tres Una Ay, ay, ya se aventó Miren, guzmancitos El otro Pasa el otro El otro Ya lleva 10 pesos El que sigue El que sigue Eso fue trampa Eso fue trampa Pero bueno Se la vamos a contar Se la vamos a contar Ok, ahora tenemos A la participante Número dos Que es Elizabeth A ver, ¿cuántos tubos crees que puedas pasar? Tres Tres tubos A ver, vamos a ver Pues cuando esté lista Tú me dices cuando ya A ver, pues a la de tres Una Dos Tres Vamos, vamos Miren, Elisa Elizabeth Es bien pro ¿Eh? ¿Qué? Oh Bueno, pues Elisa ganó 20 pesos Y Elizabeth 10 pesos Ahora vamos a ver Al campeón Eliseo ¿Cuántos tubos crees que puedas pasar? 10 ¿Y los 10 tubos? No, manches Vamos a ganar 100 pesos Les dije Que se iban a ganar 10 pesos Por cada tubo, mamá Sí Y se los voy a dar de tu dinero No Ok, a ver Va Una Dos Tres Vean los hipnastas Que es Eliseo Ha pasado al segundo tubo Al tercer tubo Al cuarto Vamos, Eli Al quinto No manches Nos va a dejar pobres Sin dinero El sexto tubo ya Guzmancitos Vamos, vamos Concéntrate Está en el sexto En el séptimo Lleva 70 pesos ganados Guzmancitos Vamos, vamos Vamos, Eli Vamos 80 pesos Le faltan dos Para lograr los 100 pesos Vamos, vamos Vamos Sí puedes, sí puedes 90 pesos Casi 90 Eh, eh, eh Ese pie, ese pie Eh, no El último no se valió El último no se valió Porque puso el pie Así es que son 90 pesos Creo que había frusti Chamacos, vengan ¿Qué pasó? Es que creo que había frusti Por allá Yo no veo nada Yo tampoco La verdad Yo sí vi a frusti Estaba en esa pieza de allá Pues yo no veo nada A mí se me hace que Elisa está loca De verdad Yo la vi Se los juro Ya, Elisa Ya cállate Elisa Llegamos a jugar Estoy segura Que yo la vi Yo estoy segura Que aquí estaba La voy a encontrar Allá está Chamacos, acá está a Frusti A ver dónde está Allá Sí, es cierto Allí está Frusti Se escapó de la casa Vénganse Vamos a atraparla ¿Desapareció? Sí, es cierto ¿Para dónde se fue? No sé Hay que buscarla Debe de estar por aquí cerca Frusti Allá está Por fin la encontramos ¿Pero qué estará Haciendo Frusti aquí? No sé Yo tenía días Que no la veía en la casa Pues yo no sé Pero creo que nos quería Traer a este lugar ¿Qué nos quieres decir Frusti? Frusti Miren allá Hay otra cola ¡Hola familia de Frusti! Por eso nos quería traer aquí ¿Sí usted y ellos quiénes son? Frusti Dice que estos son sus hermanitos Y esa es su casa Con razón se desapareció unos días ¡Mamá! ¿Qué pasó niños? Encontramos a la familia de Frusti A ver niños Oh, miren Está bien bonita La casita de las besties ¿Tú cómo te llamas? Frusti ¿Y tú? Misty ¿Y tú? Rarting Miren qué hermosa está la casa Niños Sí Miren Tienen como un columpio ¿O qué será este? Yo diría que es para llevar Que se puede subir y bajar Está muy bonito Y tienen como una caja fuerte Donde pueden meter Todos los tesoros Aquí se le mueven Y se le pone la clave Para que no se vayan a llevar Los tesoros ¿Verdad que sí? Sí Miren pues la casita tiene Para que tomen agua Y una resbaladilla Está muy súper padre Y por la parte de atrás Tienen como una hamaca Donde ellos se pueden subir A descansar A dormir un ratito Y aquí también tienen Para que ellos observen Cuando vienen personas extrañas A su casita Y aquí está por dentro Miren Tienen dulces Tienen una ventana Y varias cositas La hermosa casa de las besties Está súper padrísima La casa de las besties ¿Verdad que sí niños? Sí ¡Cristi! Niños Lucy me acaba de decir algo ¿Qué te dijo? Que se quería quedar Aquí en su casita Con sus hermanos No Yo siento feo Que se vaya a quedar Yo me la quiero llevar A la casa Niños Es una buena idea Que se quede con su familia Ella va a estar mejor ahí Con sus hermanitos Ella va a poder jugar Con ellos Y pues así como ustedes Ustedes son felices juntos ¿Verdad que sí? Sí ¿Y ustedes dejarían Que uno de sus hermanos Se fuera para otro lado? No Siempre debemos de estar unidos ¿Verdad? Y juntos Por eso Frusti quiere estar Con sus hermanitos ¿Verdad que sí Frusti? Frusti Pues ahí están sus hermanitos Ellos van a estar Súper felices De estar con Frusti Y ella va a estar Disfrutando En la casita ¿Verdad? Sí Entonces niños ¿La dejamos O no la llevamos? La dejamos Sí Guzmancitos Pues vamos a dejar A Frusti Con sus hermanitos Para que ella esté mejor Esté más tranquila Y se encuentre Súper feliz ¿Verdad? Sí Adiós Frusti Adiós Frusti Te queremos mucho Adiós Frusti Que te la pases Adiós Frusti Adiós Frusti Frusti Adiós Frusti Adiós Frusti Adiós Frusti Adiós Frusti Adiós Frusti